¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada. ¿Cómo que nada? No, ya no entiendo. Fue lo mismo. Señora, estamos bastante ocupadas. Por favor, dése una vueltita a tomar un café. Oiga, yo soy profesora. A nuestro tiempo. A nuestro tiempo. Siéntate y cuéntamelo todo. Fue lo mismo. No me mira. No me trata diferente al resto. Creo que no le gusta. No. Eso es imposible por Shirley. Es imposible porque tú eres la más guapa de todo el salón. Es verdad. Entonces, ¿por qué no me mira? Porque se está resistiendo. Él es profesor y no puede meterse con una alumna. Cierto. Esa es la única explicación. Muy cierto. No. No. No, no, no. No es muy cierto. No, Marilu. No. No, hay otra. ¿Cuál? Shirley. El profesor es gay. No. 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 ¿Cómo va a ser gay? Ay, por favor. No sería nada extraño. Ajá. Pero él no es el manerado. Ay, mamacita. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo tengo un montón, pero montón de amigos que se hacen los hombrecitos, los machitos, yo soy el men, no sé qué. Y al final son más mujeres que nosotras. Como la Kike. ¿Qué Kike? La Kike Colum. Ay, que Kike Colum. Ay, que Kike Colum. No, no, no. No, no, no. Chicas, chicas. No, no. No les pienso hacer caso. No pienso perder mis esperanzas de seguir conquistando a Gustavo Adolfo. Ay. Bueno. Allá tú. Bueno. De todas maneras, gracias. Yo no aguanto esta ropa. Ay, Marilu, pobrecita. Va a sufrir. Como nosotras. Disculpen. Creo que me pueden hacer. Ya, siéntate, pues. Ya, siéntate, pues. Trabajaremos. ¿Cuál es una perreña? Mi nombre. Ay, no entiendo por qué me mandan tantas tareas. Grace. Gracias por tu ropa. ¿Te sirvió? No mucho. Sí, pues, me imaginé. Yo creo que para conquistar a una persona tienes que ser tú misma. Sí. Tienes razón. Pero... Quiero que me des tu opinión. ¿Mi opinión? Sí. Quiero que conozcas a mi profesor. ¿Quieres que conozca a tu profesor? Sí. Pero no entiendo yo qué tengo que hacer con él. Para que me digas cuál es el problema. No sé qué pasa conmigo. Tal vez no eres su tipo. Ay, por favor. ¿Perdón? Mira. Le hice la cruzada de piernas de este lado. La del otro lado. Los sombritos así. Hasta le hablé así de cerquita el otro día. No entiendo por qué no dar el siguiente paso. Tal vez es tímido, pues. Por eso necesito tu ayuda. Yo no tengo experiencias con chicos recatados. Siempre lo único que he tenido que hacer es un par de miraditas, sonrisitas y ya. Ya me estaban besando. Me consta. De repente no le gustan las chicas mandadas. Ay, ¿por qué crees que me disfracé de Monse? Ay. 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 Ay, perdón. Perdón. Quise decir una chica recatada como tú. No sé, de repente si se me entiende. Sí, sí, sí. Ya entendí. ¿Y no será casado? Ay, esa no es excusa. Shirley. Aunque fuese casado, igual me miraría. Esos son los peores. Bueno, sí, tienes razón. Y no tiene novia, ¿no? No. Lo investigué. Está completamente solo. Ay, no. Síguelo ahí. Tampoco es para que pienses. Ay, yo neti y Marilu tenían razón. Es gay. ¿Qué? ¿Dónde se esconde? ¿Y yo qué puedo hacer? Si no te tengo. ¡Mi lado! Uy, creo que te salvé la vida. Si no fuera por mí. Uy. Gracias. Mucho gusto. Claudio Matarazzo. Gustavo Adolfo Bedoya. Uy, qué nombre para romántico. Gracias. Ya me tengo que ir. ¿A qué te dedicas? Estudio letras, pero doy clases en un instituto para pagar mis estudios. Uy, qué interesante. Sí, gracias. Ya me tengo que ir. ¿No tienes teléfono? ¿O tu Facebook? Me puedes buscar como Claudio Matarazzo. Gracias. ¿Tienes Twitter? ¡Estamos en contacto! Ay, no. No, 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 no. Me niego a creer que Gustavo Adolfo sea así. Es tan lindo. Ay, no. ¿Dije lindo? No. Me niego a creer que mi profesorcito sea así. Aunque... Ay, le gusta la literatura. Y le encanta la poesía. Sí, pero eso no significa que él sea así. ¿A cuántos chicos que te han gustado les gusta la poesía? Ay, ya ves. Estoy tan confundida. Ay, ya sé. A lo mejor si tú lo conoces... Eso. Vamos a conocerlo y me dices qué te parece. ¿Pero yo cómo voy a saber? Ay, no sé. Vamos. ¿Ahorita? Marilu, Marilu. Marilu, Marilu. Marilu. ¿Tú te has dado cuenta? Así que... Que si abres bastante los ojos... Y miras de frente, ¿no? Pero recto. Tienes que ser bien recto, si no, no, ¿no? Primero así recto. Y luego... Mueves la cabeza. Así de un lado al otro. De un lado al otro. Bien fuerte, bien fuerte. Parece como si fuera un temblor. Ay, Janet. ¿Por qué eres así, ah? Claro que me di cuenta y el año pasado ya. Ay, qué viva que eres. Obvio. ¿No? Hola, chicas. Hola, Shirley. Hola. ¿Saben dónde está mi profesor favorito a esta hora? A ver, déjame ver en nuestro barrio. Oye... No sé, yo no te conozco de algún lado porque me pareces bien conocida. Sí, claro. Soy la sobrina de Pepe. Ay, Janet. Deja de mover la cabeza porque se está afectando. Ya. Shirley, tu profe favorito justo está empezando clase en el 3-0-2. Ya. Perfecto. Gracias. Vamos. Ay, ya. Es en el tercer piso, por si acaso. No se vayan a confundir. Ay, me puede pasar. Obvio, Janet. No soy como tú. Aquí es. Bueno, pero no vamos a interrumpir su clase, ¿no, Shirley? No, solamente asómate y dime si no es el profesor más lindo del mundo. Es que no veo nada. Pero igual, si fuera lindo, ¿cómo me voy a dar cuenta de si es o no es? Sí, pues, ¿no? A ver. Ay, yo tampoco lo veo. Vamos a tener que esperar a que termine su clase. ¿Qué? Pero acabo de empezar. ¿Cuánto tiempo dura? Dos horas. Ay, no, Shirley. Le tomas esta foto y me avisas, ¿ya? Ay, no, 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 no. ¿Queréis? Por favor, por favor. Ya sé. Tengo una idea. Tenemos que interrumpir la clase para que todos salgan. ¿Qué haces, Shirley? ¿Estás loca? Tienes que conocer a Gustavo Adolfo y decirme cuál es el problema. Si él es una loca o yo soy fea. No, pero así no. Prepárate para conocerla. No lo veo. Los profesores salen siempre al último. Ahí está, ahí está, ahí está. Shirley, ¿no es un poquito mayor para ti? Sí. 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 Repeten el simulacro, sin correr, sin caerse, defensa civil es tarea de todos. Repeten el simulacro, sin caerse, defensa civil es tarea de todos. Hola, chicas. Mi profesor favorito es Gustavo Adolfo Bedoya. Sí, lo sabemos. Ah, no, no, eso es culpa de Marilu, seguramente se fijó mal, siempre. Ay, es verdad, el profe Bedoya viene esta mañana. En fin. Chicas, dígale cómo es. Ay, es lindo. Sí, lindo, pero un poco rarito, así que yo te aconsejo que te busques otro, ¿no? Ay, sí, un poco rarito. Vamos. ¡Chau! ¡Mándame saludos a Pepe! Ay, ha hecho un besote.